Con el fin de controlar la propagación de caracoles africanos en diferentes zonas del departamento del Cesar, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar adelantan charlas educativas sobre el manejo, los protocolos de bioseguridad y la recolección adecuada de este animal. Cabe anotar que el caracol africano es una especie silvestre exótica, aquella que es introducida en un país que no es el de origen, por lo que se convierte en depredadora, más cuando no tiene un controlador biológico, es decir, no existe en Colombia un animal silvestre que lo consuma al ritmo de reproducción que tiene el molusco. Principalmente en los viveros de la ciudad de Bayupar es donde se ha descubierto que se ha esparcido el caracol africano, puesto que las plantas ornamentales de dichos viveros son traídas de otras ciudades de Colombia como Medellín, Cali, entre otras. En esos viajes que hacen los viveristas, allí viven los huevos del animal. Cuando estas plantas son vendidas a los hogares, este molusco llega a sus jardines. De igual manera, se ha diseminado por medio de transportes a diferentes zonas rurales del Cesar, explicó el veterinario de la Corporación Marino Zuleta. La invitación a la comunidad es a usar guantes desechables, recoger los animales, depositarlos en bolsas destinadas para residuos peligrosos, color rojo, y llamar a la autoridad ambiental para su disposición final. Posterior a la recolección, debe escribir al canal autorizado de la Corporación Atención al ciudadano arroba corposesar.gob.co para que la entidad vaya a buscar a los animales y realizar la disposición final de estos moluscos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.